2 Hola, ¿qué tal? Bueno, pues mi nombre es José Enrique González Tobar Soy conductor de A Toda Máquina de Televisa Juárez y ella es mi compañera Hola, yo soy Tania Reza, pues de A Toda Máquina, yo creo que ustedes ya nos conocen Esperemos que estén bien y bueno, un saludo hasta allá, hasta DF Y bueno, pues queremos comentarles que este programa que ustedes están viendo Que se hizo viral, que salió en todas las redes sociales Pues lo grabamos hace 3 semanas La verdad es que no tomamos conciencia Hasta dónde iba a llegar O qué iba a ocasionar Ah, sí, sí, y queremos comentarles pues que somos amigos, nos llevamos bien En ningún momento hubo un acoso Pero no, 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 no En esa situación, pues Pues la verdad es que fue algo muy descontrolable al último No supimos cómo reaccionar, no estamos acostumbrados a una cosa viral Porque realmente lo hicimos con un fin Pero pues o sea, en la vida real somos los mejores amigos Comemos cachetadas, nalgadas No, no es cierto No, no es cierto No, no es cierto No, no es cierto Te digo No, 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 o sea, pero sí Somos muy amigos Incluso la gente piensa que Que somos novios, o sea, de la buena amistad que tenemos, de la relación que comemos Vamos por aquí, por allá Su novio casi me quiere matar Entonces es como No supimos que fuera a llegar tanto En un video dijimos Bueno, es un programa aquí, grupero Disfrutamos cada sábado Llevar entretenimiento a la gente No sé Y de repente se sale de las manos todo esto Y no sabemos O sea, la empresa realmente no tiene la culpa de esto Porque ni siquiera ella, o sea, no está metida en esto Es algo personal de nosotros dos Sí, de la producción Pero bueno, pues aquí seguimos en comunicación con ustedes Seguimos a la orden y que tengan buen historia Muchísimas gracias